La vida en el espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 2. Los hijos de Dios en la nueva creación. Punto 5. Las primeras señales de la nueva vida. La salvación es la intervención del Señor en nuestra vida, mediante la cual nos traslada de las tinieblas al reino de la luz. Esta acción sólo puede ser efectuada por Dios, pues sólo a Él le pertenece. La misma no está supeditada a voluntad ni decisión humanas. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor había determinado hacernos sus hijos a través de la fe en Jesucristo. Por tanto, las primeras señales que se manifiestan en la vida nueva son la fe, el arrepentimiento y la conversión. La santificación por el espíritu y la fe en la verdad sólo pueden realizarse en un individuo cuando ha nacido de nuevo. Aquellos que están fuera de la voluntad de Dios no oyen ni entienden la palabra dada para salvación. Por tanto, jamás podrán creer, arrepentirse ni convertirse. Las primeras señales de la vida en un niño que nace en lo natural son respirar, llorar, comer y dormir. En la vida espiritual, estas señales vitales son creer, arrepentirse y convertirse. En mis 30 años como creyente y más de 22 como ministro, me he percatado de que una gran cantidad de cristianos confunden el nacer de nuevo, el arrepentimiento y la conversión. Muchos no distinguen la diferencia entre estas tres experiencias. Otros confunden el orden en que ocurren y hay quienes consideran las tres una misma cosa. Sin embargo, no tener claridad acerca de esto oscurece el entendimiento y produce confusión, impidiendo comprender plenamente el Evangelio y la obra de Dios en el hombre. El arrepentimiento y la conversión son consecuencias del nuevo nacimiento. Así como un niño no puede correr ni saltar hasta que no nace, así el arrepentimiento y la conversión no pueden efectuarse en la vida de un creyente si éste antes no ha nacido de nuevo. Para ambas cosas, el hombre necesita un nuevo espíritu y un nuevo corazón con la naturaleza de Dios. Sin el hombre interior, somos muertos a la vida espiritual y dice la Biblia que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Con esa verdad es que Jesús confronta a uno de sus discípulos que le presentó la excusa de que le seguiría, pero primero tenía que enterrar a su padre. Jesús le dijo, deja que los muertos, aquellos que no han nacido de Dios, entierren a sus muertos y tú, nacido de nuevo, ve y anuncia el reino de Dios. Para nuestro limitado entendimiento, esto nos resulta un tanto fuerte, ya que honrar a padre y madre es uno de los mandamientos de Dios que tiene promesa. Mas lo que el maestro quiso enseñar en este contexto es que Dios está primero que todo y que nadie que no tenga una relación con Dios está vivo. Por tanto, un muerto no puede reconocer que está en tinieblas e ir en pos de la luz si primero no es resucitado. Como aquellos, por muchos años viví confundido hasta que Dios me iluminó un día y me hizo entender que la primera obra que Él opera en nosotros es el nuevo nacimiento. Nadie puede arrepentirse si todavía no ha nacido. Nadie puede convertirse o volverse a Dios si todavía no llega a la existencia espiritual. Es como decir que un niño va a ir a la escuela y aún no ha nacido. Por tanto, es importante entender que, primero, nacemos de nuevo, resucitamos a la vida espiritual. Segundo, nos arrepentimos, cambiamos de pensamiento. Y tercero, nos convertimos, nos volvemos a Dios. Por nuestra forma de hacer las cosas, damos la impresión que venir a Dios depende del hombre. Por ejemplo, en la predicación, por lo general, exhortamos al incrédulo a tomar una acción en pos de Dios y le decimos, arrepiéntete, decide por Jesús, ven a Dios, como si alguien pudiera arrepentirse por sí mismo y venir a Dios cuando quiere. Craso error. Jesús dijo a los apóstoles, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Asimismo, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede ver el reino de Dios si éste no obra en él una nueva creación y lo resucita a la vida del Espíritu. Es necesario llamar a los hombres a un encuentro con el Señor, pero siempre entendiendo que Dios es el que obra la nueva creación. La palabra dice que este asunto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si Dios tiene misericordia de ti, te llama. Y para que tú puedas ver el reino de Dios, Él tiene que poner un nuevo ser, una nueva creación en ti. Ahora, a través de los ojos de ese hombre interior por el Espíritu, puedes ver el reino de Dios. Entonces sí puedes creerle a Dios, reconocer tu condición pecaminosa y arrepentirte. Así, das la vuelta, reniegas de lo que hasta el momento era tu manera de vivir, tu modus vivendi y te conviertes. Es una aberración la práctica de establecer pasitos para llegar a Dios y enseñarlos antes de la operación portentosa de ser engendrado por Dios en el Espíritu. Cristo nació por un milagro divino y todo el que viene a la vida de Dios también lo hace por una obra sobrenatural del Espíritu. Sólo el que nace en la vida espiritual puede creer en Jesucristo y venir a Dios porque proviene del Padre. Entonces, ¿de dónde proviene la fe de ese hombre que ahora está arrepentido? Viene como un fruto del Espíritu. Y ese nuevo ser que mora en él tiene la capacidad de creerle a Dios según la medida de fe que el Señor le impartió. El escritor inspirado dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11.6. La capacidad para creer en Jesucristo no es automática ni algo mental. Es una convicción profunda del Espíritu. Hay personas que no salen de la iglesia pero sus corazones están lejos de Dios y dicen, ¿pero de qué tengo yo que arrepentirme? No tengo ningún vicio ni le echo mal a nadie. Entonces, ¿de qué hablan estos? Y así se justifican a sí mismos. Mas quizá otro día o esa misma noche estas mismas personas escuchan la predicación poderosa de la palabra de Dios y no pueden contener el llanto y dicen, Señor, soy pecador, ten misericordia de mí. ¡Qué ciego he estado! Y me pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué este cambio tan abrupto? ¿Por qué antes pensaban de una manera y ahora de otra totalmente contraria? La respuesta es que nacieron de nuevo. Fueron creados, engendrados en el Espíritu y resucitados a la vida de Dios. Y si lloran sus pecados es porque ahora tienen la capacidad para reconocer que las vidas que vivían ofendía al Señor. A través de este arrepentimiento, inmediatamente perciben cuánto Dios les ama y cuánto ellos necesitan de Él. La Biblia dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3.19. Cuando la verdad se manifiesta en tu mente, te hace consciente de una situación, arrepentimiento, y esa concientización te lleva a una acción, conversión. La palabra convertirse es volverse a Dios. Por ejemplo, si vas en tu auto por un camino equivocado directo a un abismo y al momento de precipitarte en él logras percatarte del peligro, seguro tu decisión será volver atrás y tomar la vía correcta. En el aspecto espiritual, el camino equivocado es el pecado y perdición, y el abismo es la muerte eterna. Justo en el momento de colapsar en el camino, el Espíritu Santo te hace nacer de nuevo, volver en sí y te muestra que vas por un camino errado. Al reconocer tu extravío, entonces Él te da la convicción y la fuerza para decir no al mundo, no al pecado, darle la espalda al diablo y seguir a Cristo. Esa capacidad que tiene uno para reconocer que está extraviado y que debe regresar, no viene de la mente, aunque se efectúa en la misma, sino del Espíritu de Dios que entró a morar en esa persona. El Señor ha hecho nuevas todas las cosas y también hemos recibido la mente de Cristo. Quizá podemos encontrar a personas que han logrado por la razón cambiar su conducta, pero no es un cambio genuino porque no proviene de Dios. La mente carnal es una mente reprobada, la espiritual es la mente de Cristo y por eso obra en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento es el resultado del nuevo nacimiento. Nadie tiene la capacidad para venir a Dios por sí solo. Esta gracia procede del Espíritu Santo. Este milagro hermosísimo lo podemos ver en la parábola del hijo pródigo que se registra en Lucas 15, la cual es una perfecta ilustración de la vida nueva. Observemos la analogía. El hijo pródigo se fue de la casa. Nosotros también éramos hijos en Adán y nos separamos de Dios por el pecado. Este hijo se fue a una provincia apartada y malgastó los bienes del padre, viviendo perdidamente. Por nuestra parte, nosotros nos fuimos al mundo y malgastamos todas las facultades que Dios nos dio. En el mundo presentamos nuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia y fuimos esclavos de la impureza y de la iniquidad. El muchacho desperdició sus bienes y nosotros nos sumimos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo sus deseos, siguiendo los designios de nuestra mente carnal y reprobada. Cuando este hijo, relata Jesús, gastó todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel sitio, quien lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y llegó a un estado tan deplorable por el hambre y la necesidad que nadie satisfacía, que llegó a desear las algarrobas que comían los cerdos. Igualmente nosotros, en medio de tanto desenfreno y hastiados de tanta frivolidad, salimos a buscar ayuda y nadie nos la da, pues realmente en los consejos humanos no opera la justicia de Dios. El hombre solo puede dar lo que tiene. Únicamente Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Pero la Biblia dice que un día el joven volvió en sí, lo que significa nacer de nuevo, ser resucitado a la vida de Dios, y entonces pudo ver su condición, lo lejos que estaba del padre y cuánto necesitaba de él. Reconoció que solo en su padre podía encontrar misericordia para salir de una situación tan terrible, y eso le dio la fuerza para regresar. ¿Por qué antes no había vuelto? No obstante estar padeciendo las vicisitudes, bajezas, afrentas e impunidad hasta llegar a lo más bajo. Porque antes no entendía ni se acordaba que tenía un padre donde podía encontrar el oportuno socorro. ¿Debió esperar el Señor que nos encontráramos en el cieno para salvarnos? La respuesta es que sí, porque ninguno de nosotros viene a Dios porque lo ame. Todos nos acercamos al Señor por dos razones. Las mismas que movieron al hijo pródigo a regresar. La primera, porque necesitaba a Dios. El Señor produce en nosotros necesidad para que lleguemos a él. Y la segunda, por la confianza que tenía en el amor del padre, pues sabía que no lo iba a rechazar. Entonces sigue narrando el Señor. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? A lo que antes estaba ciego e inhabilitado, como nosotros en un tiempo, ahora lo veía con claridad. Podía ver la diferencia. Entonces pudo percibir cuánto perdón hay en la casa de Dios y decir, ¿cuánta abundancia de amor, de aceptación hay en la casa de mi padre? ¿Cuántos están allá disfrutando de los ricos dones de la vida de su reino, alabando a mi Señor y yo aquí en una pocilga que es este mundo? El lodo no es mi lugar. Yo soy un hijo de Dios, un heredero del reino por el sacrificio de Jesús. ¿Qué hago aquí ensuciándome si mi reino no es de este mundo? Antes estaba muerto y ahora resucitado. Vuelto en sí, podía ver, percibir y echar mano de la promesa. Este muchacho fue dotado de una nueva naturaleza. Más adelante en la narración, el padre describe perfectamente lo que experimentó su hijo cuando dijo, Este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Este hecho comenzó a ocurrir en la lacónica expresión, volviendo en sí. En ese instante, ese muchacho despertó. Se le abrió el entendimiento. Por eso nos describe tan claro el nuevo nacimiento, porque es lo que le ocurre a alguien cuando resucita a la vida de Dios. Ahora puede ver y entrar en el reino. El nuevo nacimiento le proveyó los ojos espirituales para poder ver su condición de pobreza espiritual y la abundancia de dones que había en el padre. El arrepentimiento es un cambio de mente y un sentimiento de tristeza por haber ofendido a Dios. Ese muchacho experimentó el arrepentimiento cuando dijo, Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Convertirse es volverse a Dios. El hijo pródigo se convirtió cuando regresó a su padre. Como vemos, el nuevo nacimiento no es algo que puede hacer el hombre dando pasitos o recibiendo estudios bíblicos ni catecismo, pues es una obra poderosa del Espíritu Santo en nosotros. No menospreciamos la doctrina ni nos oponemos a la enseñanza. Lo que estamos diciendo aquí es que nacer de nuevo no es el resultado de una educación religiosa. Esto no se trata de un convencimiento intelectual, sino de que somos el fruto de un engendramiento poderoso de Dios, aunque todos sabemos que el instrumento que Dios emplea para lograrlo es su santa palabra. Jesús dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14, 23. La iglesia debe predicar el evangelio con convicción y debe llamar a los hombres a un encuentro con Dios, pero teniendo claro que ella no convierte a nadie. El que convierte y da vida es el Espíritu Santo. A la hora de llevar la palabra de Dios a los demás, debemos pedirle a Dios unción para que ésta toque los corazones. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, 12. Dios usó la palabra para crear la tierra y el universo, y como un instrumento para sostener todas las cosas. También la redención vino por la palabra cuando Cristo, el verbo de Dios, se hizo carne. Así que la palabra es el instrumento de Dios para hacer todas las cosas, pues a través de ella obró la creación, la sustentación y la redención. Para poder oír hay que tener oídos espirituales. Hay muchos que tienen oídos y no oyen porque no les ha amanecido. Aquellos que han creído son a quienes la luz del Evangelio le resplandece. El profeta Isaías dijo, He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirá las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Para oír a Dios hay que tener oídos espirituales, y para tener esos oídos hay que nacer de nuevo. Es en el hombre interior que Dios da oídos para oír su palabra. Jesús dijo, El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y también les dijo a los fariseos, Vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. El Espíritu llama a todos, pero solamente vienen los que oyen la palabra, porque son conocidos por Dios y provienen de Él. Solo Dios sabe a quién salva y cómo lo salva. Los teólogos tratan de explicar por qué a unos sí y a otros no, olvidando que nuestro Dios es soberano, que no depende del que quiere, sino de la misericordia de Dios. No hay dudas de que todos los hombres somos hijos de Dios por creación natural, pero solo viene a Dios aquel que Dios ha engendrado en el Espíritu. En el libro de Apocalipsis, Juan afirma, Uno de los ancianos me preguntó diciendo, Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, Estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le rinden culto de día y de noche en su templo. Apocalipsis 7, 13 al 15. A estos se les dio una nueva naturaleza. En la regeneración fueron justificados por la sangre del Cordero y por esa razón alaban delante de Dios. Debemos entender que no vamos a entrar al cielo porque seamos bautistas, católicos, pentecostales o metodistas. Énfasis y denominaciones no se conocen en el cielo. Allí solo entrarán los que son hijos de Dios porque esto no es un asunto de formas ni de nombres eclesiásticos, sino de un nuevo nacimiento. Así como tú no decidiste nacer en la vida natural, así tú no determinas nacer en lo espiritual. Es decisión de Dios. Muchos dicen, yo me meto a la iglesia dentro de un par de años. Otros tantos afirman, bueno, yo sí estoy bien porque mi mujer y mis hijos ya están convertidos, que oren por mí. O alegan, ya estoy en la iglesia, ahora tengo que ayunar constantemente y hacer sacrificios para nacer de nuevo. No, amado, no es así. Nacer de nuevo es una operación exclusiva de Dios. Si en verdad sientes un vivo deseo de servir a Dios, amarle y andar en santidad de vida, es porque naciste de nuevo. El que nunca ha sentido hambre o necesidad del Señor es porque está muerto a la vida de Dios. Mas si aún no has nacido de nuevo, arrodíllate y di como el escritor inspirado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Dice en el libro de porverbios, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es el cristiano, luz en este mundo de tinieblas, pero sobre él ha resplandecido el Señor y se verá su gloria. Esa gloria es vista por el mundo cuando andamos en el nuevo hombre. El día que entiendas esta verdad, no vas a caminar, sino que correrás y te subirás en el monte más alto y allí proclamarás lo que Dios ha hecho en tu vida. ¡Oh, qué grande ha sido la misericordia de Dios! ¡Qué obra tan poderosa hemos recibido de sus manos! Pablo exclamó reconociendo la magnitud de la misericordia y el amor de Dios para con nosotros. ¡Oh, la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos! Cuando nosotros entendemos tan grande salvación, tenemos que caer de rodillas y agradecer a Dios por su don inefable. No solamente nos dio su espíritu, sino que nos dio su naturaleza y también mora en nosotros. Y eso es muy santo. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra habite en los hombres es gracia imponderable y gloriosa. La religión te enseña el Evangelio como un método, por eso no tiene eficacia divina en ti. Pero si el Evangelio te lo enseñaran como lo que es, vida de Dios, como una verdad espiritual profunda y poderosa, te quebrantaría el alma y penetraría hasta lo más profundo de tu ser. Entonces te humillarías ante Él y le dirías, Señor, gracias por darme una salvación tan grande. Ahora el deseo de mi corazón es agradarte y vivir la plenitud de lo que me has dado. No me quiero quedar rezagado ni arrinconado, sino cumplir el propósito eterno por el cual me llamaste a tu reino. ¡Oh, Jehová Dios mío, que nada se pierda de todo lo que depositaste en este vaso de barro! Anhelo con todo mi corazón que mi vida cumpla plenamente los designios de tu voluntad para alabanza de tu gloria. Y yo digo que así sea, que así sea.